Muy buenas a todas y a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Demon's Souls. Pues bueno, en el último capítulo continuamos por la zona del altar de las tormentas y nos enfrentamos contra el viejo héroe. Que tuvimos que atravesar una cueva llena de sombras y cosas así... y sombras que te atacan por la espalda. De una forma muy sucia. Y ahora vamos a ir aquí al archipierre del viejo héroe. Archipierre del demonio viejo héroe. Una vez purificados, los restos del héroe se ofrecen al rey de la tormenta. Que cubre el cielo con sus alas y acude al acompañado por las bestias de la tormenta. Vamos a irnos aquí a esta zona, que es la zona donde nos enfrentamos al viejo héroe. Y nos vamos a enfrentar contra el último boss de la zona, que es el rey de la tormenta. Que el rey de la tormenta vendría a ser como las mantas rayas estas que van volando por el cielo, pero en versión ultra tocha. Mira, ya aquí vamos a empezar con el boss. Aquí, de primeras. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis al bicharraco. Y lo que hace es soltar aquí alas pequeñas. Cuando te cargas a las pequeñas, el bicho grande hará acto de aparición. Ahora os iré como cargar. Aquí tenemos dos opciones. Opción una. Sacar el arco y empezar a disparar aquí como si no hubiera un mañana. Como si tuvieras aquí 200.000, igualmente tendrías que tener 200.000 almas, joder. Hierba de la luna y... La opción dos sería irnos por esta zona hasta el final, que es donde están los monolitos. Y, hostia, hay unos bichos estos, bichetes. Vale, el dozo de pie de la luna. Retirar espada. Soberano de las tormentas. Pillamos esta arma. Vale, esta arma es una arma pesada, que la podemos equiparnosla, sin importar en las estadísticas que tengamos. Y lo que hace es esto. ¡Bumba! Lanza esta onda de choque. Que lo que hace es atacar a los enemigos poladores. Uy, joder, leches. También podemos hacer una cosa, es el... Yo os recomiendo que os quedéis aquí en estas... Por la zona de estas de los monolitos. Porque por esta zona de los monolitos te puedes... Joder, de verdad, que asco. Pues te puedes cubrir. Yo creo que ya está, ¿no? Ole. Una vez que nos hayamos cargado las suficientes mantarrayas pequeñas, el gordo... La manta reyagorda... Aparecerá. Eres muy pesado. ¿Lo sabías eso? Que eres muy pesado. Que eres muy plasta. Desde luego, vaya puntería que tienen, ¿eh? Los cabrones. Todo hay que decirlo, ¿eh? Mira, el... Que he conseguido, no me acuerdo. No me he dado cuenta. Diría que he pillado una piedra de estas verdes. Pero no estoy seguro. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? A, muérete ya va. Hostia, mira, he pillado dos de golpe. Guay. Dos de piedra nube. Ojo, que manía de... Que asco de interrumpirme el golpe, de verdad, ¿eh? Rey de la tormenta. Eh, 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 ha aparecido, ha aparecido. No sé, no hay que atacar, hostia. Y... Ay, ches. Hmm. Bueno, cuando vuelva a hacer otra vez la pasada... Mira, alma del héroe celebrado bien. Pues volveremos a atacarle. Uy, 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 uy. Joder. Ah. El rey de la tormenta lo que hace es, cuando pasa, pues te deja una racha aquí de flechazos. Vamos a ir. ¡Olo! ¡Olo! Se supone que me tenía que cubrir por aquí, hostia. Espérate, equipar... Y hierbas de la luna llena. Y hierbas de la luna creciente. Bueno. Tengo que equipar más hierbas. Vale, bien. Atacadle cuando pase aquí por debajo. A ver si otro golpe más le podemos hacer. No, no. Lástima. Qué lástima. Joder, qué rabia. ¡Boom! Ah. El ataque este... Nos fulmina toda la actamina. Es para hacer un golpe así seco. Vale. Ahora cuando vuelva va a seguir atacando aquí con los flechazos. Cuidado. ¡Hala! ¡Hostia! Hostia, se me ha pillado de golpe. Detá. Cerca. 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 Scrica. Cerca. Cerca. Vale, aquí nos cobremos, bien, toma ostión. Ah, joder, macho, a ver que... Me parece a mí que ya no quedan más de las pequeñas, ¿no? Bueno, pues no. Vale, pues le quedaría ahora mismo al rey de la tormenta como un par de golpes. ¿Dónde va a aparecer? Vale. Venga, golpe más. ¡Ay, cojo! ¡Ay! ¡Hostia, tú! ¡Ah! ¡Hostia, tú! ¡Se me ha escapado! Bueno, venga, bueno, vale, a ver cuándo vuelva, ¿va? A ver, cubriéndonos aquí debajo de las rocas. ¡Zumba! ¡Toma ya, demonio destruido! Bueno, venga, hay 40.000 almazas. Y ahora que hemos... Y ahora por aquí debería aparecer la archipiedra. Con el alma del demonio, ¿dónde está? Bueno, que lo pienso. ¡Hostia, tú! Ah, mira, está ahí, está ahí arriba. Ya la he visto. A ver, el espadazo este te cargas a un demonio enorme, pero no te puedes romper hasta balones de madera, ¿eh? Aquí, logic no found. Vamos a tener que dar la vuelta. Y pillarnos 11 flechas sagradas, como si eso fuera a funcionar. 11 flechas sagradas. Anda, qué. Vale, piedra de ojos efímeros. Ahora hemos completado esta zona. Y si todo va bien, el altar de tormentas no está del todo amarillo. No está totalmente blanco. Vale, tenemos el alma demoníaca de la tormenta, la piedra nube pura. Bueno, hemos conseguido esta arma. El soberano de las tormentas. No requiere ningún tipo de estadística, ni fuerza, ni destreza, ni fe, ni inteligencia. Y aquí lo tienes. Una espada grande y legendaria, con púas en su filo, debe su nombre a aquel que aplaca la tormenta. Dicen que los ancestros de los hombres de las sombras destruían con ella las tormentas y las nubes del cielo. Ahora, abandonada y desprovista de gran parte de su poder, es una espada grande común. Sin embargo, si la blandes en el bosque de los monolitos, donde duermen los espíritus ancestrales, podrás restaurar su antiguo poder para someter a los cielos. En otras palabras, esto sería como una espada grande normal, pero si la utilizas aquí en este punto, pues podemos utilizar este ataque de viento. Y habíamos conseguido la piedra nube. La piedra nube pura. El que aumenta los escudos contra la magia. A nivel más 5. Vale, y bien, vamos a volvernos al nexo. Con nuestras 57.000 almazas. Y de paso utilizamos el alma del Elfue celebrado. 4.000 almazas más, ya tenemos así 61.080 almas. ¿Tienes... Mira, aquí. Alma demoníaca... El campo antimagia. Campo antimagia... Con el alma demoníaca de la tormenta. Milagro del alma del demonio rey de la tormenta. Que era alrededor del héroe un campo que impide el uso de la magia. Este milagro representa el poder de Dios contra la maldad. Es uno de los mayores milagros de ayuda a los virtuosos. Bueno, digamos que esto... El campo antimagia lo veo más como un... Sería bueno para un... Para algún sistema PvP. Para algún combate PvP. Lo que pasa es que como los servidores ya están cerrados. Por lo tanto aquí ya no tiene ningún sentido. Pero sería eso. Utilizas el campo antimagia. Si te enfrentas a un mago, a un jugador que utiliza un mago, pues le metes el antimagia y... Le obligas a utilizar... Ataques físicos. ¿Es eso? ¿Tienes... Más regalos? A ver, a hablar. Astraya del Valle de la Corrupción. No estoy seguro. Pero la Sra. Astraya del Valle de la Corrupción fue acompañada por la knight Garl Vinland. Ella nunca se convertiría a la knight Garl Vinland con esa hermosa que guiara a ella. Probablemente es un solo slander. Sinceramente, los fracos son propios a ese tipo de golpe. Los viejos y la Candlemaiden no son una excepción. Sí, lo veo. Pero debes recordar esto. He planeado que los artículos de mi abuelo puedan contener más piedras de piedra milagros, como el que me dio. Tiene un poder intrínseco dentro y dentro de sí, pero Saint Urbain puede escuchar la voz de Dios a través de él. Saint Urbain... No nos dice nada más. Y si los rumores no hay, puede que ella sea eternamente percibida por que ella... ¿Estás precibiendo? Además, si yo mismo fuera capturado, ¿quién estaría aquí para recrutar a rescatadores? Además, si yo... Veo. Solo asegura de que rescate a rescatadores. No, no. Tengo algunos artículos preciosos. Mira, ahí tiene nuevos artículos. A ver qué tiene. Vale, tiene fragmento de archipiedra, materia pegajosa blanca para encantar las armas. Y anillo del gato. Le hizo los daños de las caídas. Que no sé si la podemos comprar aquí o se puede conseguir en otro sitio. Que... Espérate... A ver... Anillo del anillo del gato. A ver qué es lo que lo mira aquí. Vale, se puede conseguir comprar por parches... Comprársela a parches... O si no, el... Si no la compras a parches... Pues... Puede conseguir más adelante en un sitio. Vale. No le voy a comprar nada. Que sí, que era muy pesado. Vale. 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 Vamos a equiparnos aquí con la lanzalada. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a... A ver, dejar objetos. Vamos a dejar el sobrino de las tormentas, que pesa un montón. Es aquí un quintal. Y vamos a pillarnos la Uchigatana. La Uchigatana la vamos a equipar aquí con arma secundaria. No era bastante fuerte con esto. ¿Cuántos puntos me harían falta para usar la Uchigatana? Me harían falta 18 puntos. Y tengo... 16. Vaya. Bueno, igualmente me la voy a equipar. Vamos a reparar un poco el equipo. Pero tenemos aquí un pelín cascao, ¿eh? Ok. No sé si podemos comprar algo más. No, no podemos comprar nada más. Vale, y ahora acabamos hablando con la waifu. Y que no suba de nivel. Vale, vamos a subir un par de puntos en la fuerza. Vale, con esto ya tengo para la katana. La destreza. La resistencia. Y... 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 ¡Ay! No sería falta de golpes. Bueno, da igual. ¿Qué has hecho? ¿Me he hecho eso? Y vamos a comprar objetos. El... Ok, vale. Pillamos aquí las hierbas. Y con esto ya estaría. Bueno, con esto ya... Ya hemos acabado con el... Con la zona del altar de las tormentas. Vemos que el altar de las tormentas está... Bastante... Cercano al... Al blanco puro. Luego más adelante ya veremos si la... Si lo subo al blanco puro al 100%. Y bien, en el siguiente capítulo nos iremos a un nuevo mundo. Ya hemos completado el mundo 2 y el mundo 4. Nos iremos a este mundo de aquí. El archipiado de la reina de la torre. Que es el tercer mundo. Que sería la torre de Latria. Y aquí en este punto pues continuaremos con la historia. Pues bien, si os ha gustado el vídeo dadle a like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos... En el siguiente episodio. Adiós.